Bueno, el caso de Bianca, el caso de Agustina y de muchos niños más que tienen atrofia muscular espinal llevó a que el Ministerio de Salud presente finalmente un protocolo para esta enfermedad. Bueno, hay que decir que uno de los problemas a los que se enfrentan todavía es que no hay rubros, hay mucha burocracia y también se necesita tecnología especial para poder detectar tempranamente la enfermedad. El Ministerio de Salud Pública presentó un protocolo para niños con atrofia muscular espinal que incluye dos tipos de tratamiento, uno con la vacuna Lucinersen con un costo de un millón de dólares y que debe aplicarse de forma indefinida, y otra con la vacuna Solgesma con un costo de dos millones de dólares y que podría curar al paciente de forma definitiva. La aplicación de uno u otro tratamiento dependerá de varios aspectos que presente el paciente, como ser la edad en que se detectó la enfermedad y el avance de los síntomas que ésta produce. El problema inicia allí, ya que mientras antes se detecte, existen más posibilidades de sobrellevar una vida normal. Lo ideal es que sea incluso en el primer mes de vida. Pero el sistema público carece de tecnología para actuar de forma rápida. En el sector privado, sí, actualmente en el Ministerio no contamos aún con la posibilidad de hacer ese estudio genético, pero sí se le puede tomar la muestra y se envía a un laboratorio privado de acá que vuelven a enviar al extranjero. Pero sí se está trabajando en la posibilidad de desarrollar algunas técnicas para que el Ministerio en algún momento pueda dar respuesta. Y todo eso forma parte de ese abordaje integral que les estuve mencionando antes, que pretendemos brindarle a este tipo de pacientes y lo que estamos trabajando va a ser las normativas también para presentar al Congreso. El siguiente problema se da una vez que se detecte qué tipo de tratamiento es el que requiere el paciente, ya que el Ministerio de Salud Pública carece de recursos para adquirirlos. Y el proyecto de ley que garantiza fondos para el tratamiento de enfermedades catastróficas aún está en estudio en el Congreso.